Hola que tal amigos, bienvenidos a Pelotazo en la Cara Aquí te enterarás noticias deportivas de Barcelona Y también un poquito de nuestra tricolor Te invito a que te suscribas, compartes con tus amigos y con tus amigas Que de verdad esto me ayudaría mucho Gracias por ver el video La selección entrenó pospartido a las 9 de la mañana en Las Vegas Solo los jugadores que disputaron pocos minutos Y los que no tuvieron actividad del día de ayer durante el compromiso Fueron los citados a este entrenamiento el día de hoy Pensando en lo que será su próximo partido ante México Entre tanto todos los que fueron titulares el día de ayer Se mantuvieron en el hotel haciendo recuperación Para nosotros los medios habló Alan Minda Se refirió al primer gol que marcó con la selección y en Copa América Veamos lo que dice Alan, cuando hacías la corrida sentías el apoyo del público Porque parecía que había un vamos, vamos, vamos Porque parecía que se venía el gol, que caía ya Claro, sí, el público siempre apoyándonos y bueno, hay que seguir adelante La selección tiene previsto viajar el día de hoy a Phoenix a las 5 de la tarde En un vuelo charter que durará una hora y media Harán su arribo, el descanso respectivo Y mañana pues ya tendrán sus jornadas de entrenamiento en campo Y luego en activación de gimnasio en su hotel de concentración También habló para los medios Jordi Caicedo Y se refirió a los tiempos que cumple en cancha Y lo que prevé del compromiso ante México País al que conoce muy bien Veamos lo que dice En lo personal, ¿cómo te sientes en los minutos que estás entrando? Quizás no son muchos, pero ¿cómo te sientes tu desempeño en esos minutos? Yo me siento bien La verdad me siento cómodo con los minutos que me da el profe Obviamente como todo jugador tengo la ambición de ganar De sumar más minutos Pero bueno, obviamente tengo que seguir trabajando Y seguir manteniendo el optimismo Ecuador va a enfrentar a México el día domingo A las 5 de la tarde, hora ecuatoriana 3 de la tarde, hora local Y se prevé un partido que será muy táctico Y que se vivirá como una final para ambas escuadras Bien, entonces pasemos con más novedades Y atentos, como ya todos sabemos Ya viene un goleador rumbo a Barcelona Se trata de nada más y nada menos Que de Octavio Rivero Que ya se despidió de sus amigos Para venir a Barcelona Totalmente confirmado Llegará en las próximas horas El periodista uruguayo Musetti informó Que Octavio Rivero pasará La revisión médica y firmará Un contrato por los próximos 18 meses La oferta económica de Barcelona Es hasta 4 veces superior A la que recibía en Defensor Sporting Musetti también mencionó Que Barcelona pagará la cláusula de rescisión La misma que Defensor Sporting Invirtió para su salida de Racing A pesar de los intentos por conseguir más dinero Por su traspaso No se logró Rivero llegó a Defensor Sporting Buscando una revancha personal Priorizando al club sobre Peñarol Y tuvo una destacada experiencia De 5 meses con 14 goles Lo que presentó un precedente para su retorno Por otro lado está Lion Lord Sigue siendo un posible fichaje de refuerzo Para esta segunda temporada de la Liga Pro Para Barcelona Ya que Barcelona lo sigue buscando Pero también Se sabe que otros equipos También lo requieren a Lord Pero veamos que pasará realmente En las próximas horas Eric Pluas También estaría en el radar En la mira de Barcelona Para esta segunda etapa Un volante completo Ya que Ariel Olan Quiere un tremendo equipazo Para esta segunda etapa De la Liga Pro Tanto para la Copa Sudamericana También Bayron Castillo También habría pasado Los chequeos médicos Donde en las próximas horas Será presentado Como nuevo refuerzo Nuevo fichaje de Barcelona Unos dicen por cuatro temporadas Otro por una temporada Pero lo que sí es La verdad Y la realidad Es que Bayron Castillo Ya es nuevo refuerzo Nuevo fichaje de Barcelona En cuestión Pero solamente de hora Lo harán oficialmente Si es que ya no lo han hecho oficial Pero es hace rato Hasta esta hora Que acabo de subir el video Adicional Supuestamente Jun llevó a Asuna Para reforzar a Barcelona Porque Barcelona Está buscando refuerzos Pero la verdad Se ve un poco complicado Ahora si es que es verdad Todo esto Recordemos que Jun llevó Vale 1,50 millones de euros Más Lo que está jugando En la tri También ha de subir un poco Su nivel Su costo Muy complicado La verdad Y ojo Que no lo estoy confirmando Ni estoy diciendo Que va a llegar Solamente Es una información Que se sabe por ahí Por las redes Según Javier Coelho Pero bien Pasemos con más novedades Y atentos Tremendo ojo Con este técnico mexicano Y es que Jaime Lozano Director técnico de México Recalcó post partido Ante la derrota Que aún Tiene muchas chances Ante Ecuador El domingo Abro comillas Digo lo siguiente Lo van a lograr Cierro comillas Abro comillas nuevamente Tenemos 90 minutos De este barco No se baja nadie Lo vamos a lograr No estamos fuera Y dependemos de nosotros Nuestro partido Es el que nos va A poner En la siguiente fase Aseguró Con confianza El entrenador De México Luego Ante las reiteradas Críticas A la selección Que dirige Decidió Restarle drama Al encuentro Que se viene De Ecuador Ante México Abro comillas Nuevamente Cada quien Ve la vida Como quiere No soy tan Pesimista Uno pasará Cuarto de final El otro Se irá a casa Cierro comillas Mencionar que Ecuador y México Se medirán En Stanford Estadion De Phoenix Arizona Este domingo A las 19 horas Mencionar que Ecuador tiene que ir Es ganar Pero es con todo Ante México Es verdad que Hasta el empate Podíamos pasar A los cuartos de finales Pero como dicen Por ahí Cuidado Le va a pasar Ecuador Como le pasó Recordemos Ante Senegal En el mundial De Qatar 2022 Hay que tener Mucho cuidado Hay que salir 100% concentrados Y con mentalidad Ganadora Pues también Nada hay que salir A defender el empate Nada de esas cosas Hay que salir A ganar Pero es con todo Y punto Correcto En cuanto a Otros refuerzos Nacionales De lo que Te has podido Enterar De lo que Has podido Indagar Sé que Bayron Castillo Se hizo en los Chequeos médicos Ya Así que Podría ser Cuestión de horas Que se dé el anuncio De lo de Bayron Que obviamente Están esperando Un tema De Papeles De certificar Todo Para poder Anunciarlo Por ahí Con velocidad Podías ganar Uno de esos duelos Claro Si Por la banda Hay siempre más Mano a mano Como así decirlo Y bueno Se dio todo Y así todo Su punto de vista Sobre México Si Un equipo muy fuerte Muy bueno Va a ser un partido Muy bonito En el grupo Alan Que se habla Sabiendo que Con el empate Ecuador Está en cuartos De final ¿Cuál es La mentalidad Del jugador ecuatoriano Para el partido Con México? Si Primero no pensar En que con el empate Podemos sacar el partido Si no pensar En que si lo ganamos El gol Un sueño hecho de realidad No es el sueño del pibe Si Y bueno familia Barcelona Muchísimas gracias Por haberme apoyado Viendo este video Espero que les haya gustado Mucho esta información Por favor no te canse De seguirme apoyando Comparte con tus amigos Con tus amigas Un grandísimo abrazo A la distancia Como siempre Y nos vemos En el próximo video Vamos Mi Barcelona